Necesito decirte amor, que no puedo estar un día sin ti Y esto es mi cumbia, suérele En tus ojos verdes me perderían Y con mis manos tu cuerpo lo acariciaría Jamás te dejaré de amar Por eso quiero pasar contigo esta noche Aplacernos como dos enamorados Y practicar el arte de hacerte el amor Seré tu amor enamorado Prometo que tuyo será mi corazón Contigo quiero caminar, quiero caminar Quiero caminar sin ningún reproche Solo contigo quiero estar Te voy a enamorar Y así poder gozar más de una noche Contigo quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar sin ningún reproche Solo contigo quiero estar Te voy a enamorar Y así poder gozar más de una noche Y esto va para la dinastía europea Hasta Los Ángeles, California En tus ojos verdes me perderían Y con mis manos tu cuerpo lo acariciaría Jamás te dejaré de amar Por eso quiero pasar contigo esta noche Aplacernos como dos enamorados Y practicar el arte de hacerte el amor Seré tu amor enamorado Prometo que tuyo será mi corazón Contigo quiero caminar, quiero caminar Quiero caminar sin ningún reproche Solo contigo quiero estar Te voy a enamorar Y así poder gozar más de una noche Contigo quiero caminar, quiero caminar Quiero caminar sin ningún reproche Solo contigo quiero estar Te voy a enamorar Y así poder gozar más de una noche Contigo quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar sin ningún reproche Solo contigo quiero estar Te voy a enamorar Y así poder gozar más de una noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!